Tranquilo, se lamenta pelita Métela entonces, amiguito Máquilo, estés tranquilo, pues yo meto en la pelota Ah, está bien, amiguito Esa pues también, déjalo ahí, tranquilo Pero me lo tenia que engañarte, amiguito Tírela para acá ¿Tú verás que la voy a meter? Máquilo, pero la cancha no reatura La cancha de esas cosas azules que está ahí Pero amiguito, no para mi, ¿qué es esto? Buen gusto, tirale la pelota Bueno, está bien, amiguito Es un cabecano de dos ¿Qué pasa, amiguito? Te dio Fíjate, Máquilo, tenía que besarme Pero amiguito, fue tu culpa que te boiteaste Ya, Máquilo, vamos a jugar No, pero amiguito, amiguito Eh, yo te voy a bajar Sí, amiguito, métela de nuevo Tú verás, la juguete, ya estaba todo cerrado De nuevo, amiguito Máquilo, yo llevo a ver si la mato, sea más joder al mundo Está bien, amiguito, métela Tú verás, ahora la juguete de espaldas Es llalo, amiguito, pero tú eres mejor No, 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 espérate No me llamo amiguito, llámame señor amiguito Señor amiguito Señor amiguito, ¿y cuál te voy a hacer, mi turno? Te voy a dejar tirar una sola, porque yo soy el mejor A ver, amiguito, te voy a ganar, que voy a ser más joder Vamos a ver si es verdad A ver A ver Máquilo, la mañana Máquilo, la mañana Máquilo, la mañana Máquilo, amiguito, que la arreglo Yo paro, que te voy a ganar Amiguito, tú verás Amiguito, se está llenando Máquilo, te voy a afrontar Amiguito, que fue Qué haces, vamos Se ha afrontado el perro y ya no estaba aquí Máquilo, arrestar el cámara Máquilo, déjame la cámara Máquilo, déjame la cámara Tranquila, por qué yo no me voy a... Máquilo, déjame la cámara Te voy a dejar tira... Dame Dale Tú verás, otra vez la voy a meter Me la vas a meter Tú verás, otra vez la voy a meter de espaldas ¡La regla!